El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, se pronunció a raíz de la conmemoración del 54 aniversario de la Revolución de Abril de 1965, un hecho trascendental que marcó la historia dominicana. Fue una fecha muy importante para nosotros dominicanos, porque un día como ayer, se levantó el pueblo dominicano en armas, en defensa de la constitucionalidad y las leyes que fueron violentadas en 1963 por un golpe de Estado más cabro, de oligarcas de esa época que no soportaban un clima democrático como el que instauró en esos momentos el profesor Juan Bosch. Había una constitución moderna, avanzada, muy democrática, y a los sectores recalcitrantes de este país no soportaban eso, porque habíamos terminado de salir de una dictadura, y había esa cultura dictatorial, y muchos sectores no compaginaban con ese régimen democrático. Juan Antigua Javier, quien participó en esta gesta, también reconoció la valentía de la juventud de esa época, que en su mayoría murió luchando por la democracia de este país. Donde varios jóvenes también de esa época dieron su vida en defensa y en apoyo a la revolución. ¿Tuvo en peligro su vida en algún momento? Todos los jóvenes de esa época, la vida de cada uno de nosotros siempre estuvo en peligro, porque nosotros éramos de la parte de avanzada de esos acontecimientos. Éramos parte de lo que preparábamos, las acciones, y nada, son muchas las cosas que nosotros podríamos decir sobre esos acontecimientos. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.